Para los pobres Padre de huérfano, protector de viudas Dios vive en su santa morada Dios prepara casa a los desvalidos Libera a los cautivos y los enriquece Todos preparaste, oh Dios, casa para los pobres Muchas gracias, muchas gracias Leen muy bien, muy bien, un aplauso para él Leen bien Cantamos ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Jesús dijo El reino de Dios se parece al hombre sabio Que construyó su casa sobre la roca Vinieron las lluvias y las tempestades Y la casa no se cayó No sean como el hombre necio Que construyó su casa sobre la arena Vino el viento y la tempestad Y la casa se derrumbó Así ustedes fundamenten la casa De su vida en la roca firme que es Dios Palabra del Señor Tomen asiento Yo me voy para allá para que la hermanita descanse Un aplauso para ella porque me está cubriendo el sol Ella se va a ganar el cielo Y yo me voy a ganar un poquito de sombra Vamos, claro ¿Cómo le va bien? Ustedes son vecinos muy unidos Sí, ¿no? Toda la vida aquí han nacido Aquí han crecido Muy bien Más de 50 años No había Panamericana todavía Todavía El río tampoco ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien Bonito ¿Algunos vienen de fuera? ¿Quiénes? A ver ¿Usted? ¿Dónde vive? Él también Allá ¿Pero viene de fuera? Sí ¿Quiénes? Bien